No llegamos al 50% de implementación o de cumplimiento en cada uno de los 19 mandatos. Y dentro de las cinco áreas en que se agruparon los mandatos por temática, te digo rapidito, la que salimos, vayamos de más a menos, en la que salimos un poquito mejor calificados es en el tema de prevención de la corrupción en las obras públicas. Ahí salimos con unos puntos 65, es decir, por arriba, digamos, del 50%, gracias a los avances que ha tenido la Dirección General de Contrataciones Públicas del sistema en línea. Aún así, nos hacen falta muchísimos otros elementos que están dentro de los mandatos a que se comprometió el país, como por ejemplo, cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado para que el Estado pudiera tener una eficacia y una rapidez para poder resarcir cualquier daño a los recursos del Estado por actos de corrupción en las contrataciones públicas. Eso no se logró con la Ley de Contrataciones Públicas. También se permitió y se ha permitido hasta la fecha de hoy una multiplicidad de excepciones dentro de la propia ley, las contrataciones directas que han sido la tónica porque se han utilizado las cláusulas de excepción de las contrataciones públicas durante la pandemia y adicionalmente a eso, el hecho de que todavía hay un número plural de empresas condenadas o sindicadas en actos de corrupción que siguen contratando con el Estado.